¿Qué es la posición de los partidos políticos? Tenemos que tener la capacidad de abrir las puertas y queremos empezar en estos bloques de alianzas que hoy vemos que no ofertan nada bueno para Quintana Roo, hoy en día los ciudadanos puedan salir a defender por lo menos un quinto de las 15 candidaturas. ¡Gracias!